Noticias, entrevistas, farándula, debates y todo lo relacionado al fascinante mundo del deporte en tu sabor deportivo con John Sam. Y llegaron los toletes, el ISEI no coge corte, a todo el mundo le da fuerte, a todo el mundo le da fuerte, ya llegó el ISEI, y llegaron los toletes, vamos arriba, vamos arriba Frank Pérez, ISEI no coge corte. Bien, ahí escuchamos a Ricky Mota, ya llegó el ISEI, y con el ISEI señores queremos saludar, y un placer para nosotros tener en este programa, un invitado muy especial, un cronista deportivo que respetamos y admiramos por su larga trayectoria y sus conocimientos del béisbol. Carlos José Lugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer para nosotros tenerte aquí en Nueva York. Ah, muy bien John, muchas gracias, el placer es mío de compartir este momento con ustedes y con los queridos amigos americanos de la ciudad de Nueva York y todo el área, un placer. Así mismo es, una legión de liceístas enorme, aquí en esta gran urbe de acero. Carlos, los tigres del ISEI han quedado, fueron campeones el año antepasado, subcampeones el año pasado. Carlos, cuéntanos, ¿qué nos trae el ISEI este año? Bueno, pues como siempre, el trabajo de la temporada muerta, pues enfocado en tener un equipo competitivo desde el primer día, tratar de aprender un poquito de los errores del año pasado, más bien de las fallas del año pasado al principio, fortalecer el bullpen, agregar un poquito de atleticismo en la defensa en el lado izquierdo del infil, en los jardines, etc. Y ese es el enfoque, y pues el plan como siempre es apuntar a ganar el campeonato. Claro, esto es por etapas, la primera meta es clasificar lo más temprano posible, llegar a un número X de victorias antes de cierta fecha, para que no nos ocurra como el año pasado, que entramos al mes de diciembre con mucha incertidumbre fuera de la clasificación. Gracias a Dios el equipo mejoró en la última etapa de la temporada, cuando pudimos mejorar el bullpen, con la integración de un par de brazos dominicanos que mejoraron, y también unos tres lanzadores importados que nos ayudaron bastante, pero la meta de este año es esa, estamos muy entusiasmados con el equipo que tenemos en juego, los jugadores que hemos adquirido, que adquirimos en la temporada muerta de otras organizaciones, como el caso de Pablo Reyes, el caso también del jardinero Aristides Aquino, que llevó a subir a grandes ligas, igual que Pablo Reyes, el lanzador Daniel Corsino, que se estará reportando ya en algunas semanas, y también adquisiciones por vía de la agencia libre como Elian Herrera, un jugador veterano de la liga dominicana, que nos agrega versatilidad, nos agrega un hombre que puede batear en la punta de la INOP, ha lucido muy bien en los entrenamientos, de nuevo la versatilidad, puede jugar tercera base, puede jugar segunda, puede jugar en el outfield, y por ahí va a estar la cosa, y claro, los jugadores del núcleo de veteranos que nosotros tenemos, Jamaica Navarro, Juan Francisco, Ángelo El Tres, Anisman de Alcántara, Anderson Hernández, y Yermi Mercedes, un hombre muy importante, José Marmolejo Díaz, de los muchachos más jóvenes, así que pensamos que el equipo va a ser competitivo desde el principio, y de nuevo estamos muy entusiasmados con la próxima temporada de Apací de Mayo. Y Marco Hernández, Carlos, Marco Hernández. La situación de Marco es la siguiente, Marco lamentablemente ha tenido problemas recurrentes en un hombro, que incluso hubo que operárselo una segunda vez en la temporada en los Estados Unidos, el hecho no jugó en los Estados Unidos, nosotros, dada la segunda operación, pues ya eso va a estar de parte de cómo vaya su rehabilitación, y de parte de la organización de los Medias Rojas, a ver cuál es la disponibilidad de Marco, nosotros siempre nos mantenemos en contacto con él en la temporada muerta, evidentemente la intención de Marco era jugar, cuando estuviera ya completamente listo, pero lamentablemente ese pequeño retroceso con el tema de la lesión, puede ser que comprometa su participación, lo mismo que ocurrió el año pasado, que él es uno de los jugadores más importantes de nuestro núcleo de jugadores jóvenes, y el año pasado no pudo participar, y bueno, vamos a decir que nos hizo falta en algún momento de la temporada. Así es, Carlos, Carlos, y del pick este año, del draft de novatos, ¿tendrán ustedes alguna participación temprana en el torneo? Bueno, nuestro primer pick, Jason Rosario, ya se unió al equipo hace alrededor de dos o tres días, hoy incluso le fue bastante bien en un juego de exhibición que tuvimos en la mañana contra los Leones del Escogido, pero ahora, precisamente ahora me salí de una reunión del estado de operaciones de béisbol con el dirigente, el gerente general y demás, ya para ir definiendo el que sería el roster de la semana y el roster de 28, y hay mucha probabilidad de que Jason haga el equipo como un outfielder sustituto, por lo menos el roster de 45, entonces ya los muchachos de este draft, hay un lanzador que impresionó mucho en los entrenamientos, incluso fue colocado en fatiga extrema, luego nosotros negociamos con su organización, y nos dieron un permiso de un número de innings, se trata de Jorge Tavares, de los angelinos de Anaheim, es un jugador que esperamos que tenga alguna participación, está también Jonathan Germán, un joven brazo poderoso que pertenece a los nacionales de Washington, alrededor de esos tres jugadores y del draft del año anterior, podríamos ver quizás a Anderson Tejera tomar algunos turnos, un infielder del año antes pasado, así que por ahí más o menos anda de los jugadores jóvenes que esperamos tengan algún tipo de participación en la primera etapa de la temporada. Así es Carlos, sabemos que usted es un abanderado de la sabermetría, también nosotros en cierto modo también nos añadimos a eso como personas jóvenes que nos gusta el béisbol. En el béisbol de invierno Carlos, ¿tiene el mismo efecto la sabermetría que en grandes ligas? Le pregunto por el asunto de los rosters, que no son estables en la liga invernal. Se pueden usar las analíticas, de hecho aquí en el Licei desde hace unos cinco años, bueno, desde que Manialta fue nombrado como gerente general y vamos a decir que nosotros tuvimos algo de responsabilidad en eso. Siempre hemos tratado de emplear el uso de las analíticas. Obviamente, como tú dices, no es solamente la tremenda rotación de personal, los cambios de roster, la muestra que es muy pequeña, estamos hablando de muestra de una temporada regular de 50 juegos, porque si se incluye temporada regular, series semifinales, run-robing y final, estamos hablando de que es una temporada que no llega a 75 partidos, y eso no es una muestra suficiente como para tú llegar a establecer tendencias de ciertos jugadores. Pero de que se puede utilizar, se puede utilizar. El uso de las analíticas, nosotros lo hicimos en el Licei, en cosas muy particulares, nos ha dado resultados, este año seguimos en lo mismo, de hecho, ahora mismo al salir teníamos un meeting del grupo hablando de ciertas cosas con el dirigente, una persona que vino desde Estados Unidos también para apoyarnos en esta parte, hablando de tendencias de jugadores y demás, y todo eso es enfocado a las analíticas. En la Liga de Inviernos se puede utilizar, lo que pasa es que uno no tiene el acceso a la información, no existe la granularidad de la información, pero se pueden hacer muchas cosas, y aquí en el Licei lo hemos estado haciendo ya por varios años, de hecho. Carlos, el torneo se inaugura este sábado 13 de octubre, a las 6 de la tarde en el Estadio Cibao. ¿Con qué equipo vas a ir al Licei al terreno de juego este sábado? Bueno, para darles más o menos un esbozo, los receptores serían Yerni Mercedes, el puertorriqueño Brian Navarrete, que será el catcher de refuerzo de los primeros días, Michael de la Cruz, en la primera base ahí está Juan Francisco y a Michael Navarro, alrededor de la segunda base estará Dilson Herrera, el refuerzo colombiano, tercera base sería Elían Herrera, en el campo corto de Manuel Burris, que está en muy buena forma física, está desde el inicio, en los jardines tendríamos a Michael Hermosillo, un importado de los Senyos, que jugó grandes ligas, en el jardín central, y entonces ahí la combinación de veteranos, podría estar ya Michael jugando en el jardín izquierdo el primer día, con Juan de primera base, Yermín designado, y Navarrete, en la receptoría, Angel Beltré, veterano, Ray Merliriano, también podríamos ver, como les decía, Jason Rosario, Arizmendi Alcántara, por ahí más o menos andaría los jugadores del primer día, o el primer fin de semana de competencia, ya puede ser que para el lunes estaría integrándose, o para la próxima semana, Pablo Reyes, que fue un jugador que adquirimos del escogido en la temporada muerta, y bueno, ustedes saben, ya cuando el torneo vaya avanzando un poquito, ya los jugadores insignia del Liceo, Emilio Bonifacio, Jorge Bonifacio, Erika Ibar, posiblemente Javier Ramírez en noviembre, y así, ese es más o menos el grupo de la primera etapa de la temporada, Anderson Hernández, que va a estar ahí obviamente desde el primer día, por ahí andará la cosa de cómo estaríamos ya para este inicio de la temporada, en el fin de semana. Carlos, un objeto de interés en los últimos años de la liga de invierno, es el asunto con las ligas asiáticas, que se llevan nuestros peloteros, es cierto que nuestros peloteros tienen el derecho a ganarse su dinero en el verano por allá, pero podría existir en un futuro, un agreement con las ligas asiáticas como existe con grandes ligas? Bueno, ya eso es algo que la liga tiene varios años tratándolo, porque esto definitivamente es un problema, en el caso del Lisei, vamos a decir que nosotros fuimos más o menos pioneros, cuando estuvo Maniacta aquí había muy buena relación con una organización en particular del Japón, que fue los Dragones de Chunichi, ellos con jugadores de nosotros que jugaron con ellos, caso particular de Anderson Hernández, eran bastante permisivos con el tema del juego, obviamente negociado hasta cierta fecha, y el año pasado se firmó un acuerdo con los Samsung Lions, con los leones de Samsung de la liga, de la KBO, de la liga profesional de Corea, donde también hicimos un buen acuerdo con él, no sé si ustedes recuerdan cuando tuvimos a este lanzador que tomamos en el draft dominicano, cuyo nombre, caramba, se me escapa, de repente que firmó un acuerdo con ellos, ¿perdón? ¿Este año, Carlos? No, la temporada pasada, lanzador de las estrellas, creo, pero bueno, el caso es que negociamos ese acuerdo con ellos, ¿Marlon Arias? No, no, lanzador derecho abrigo, caramba, se me escapa el nombre en este momento, que fue el refuerzo de nosotros en el draft de reentrada del escogido, él firmó un acuerdo con ellos, y de todas maneras nos dejaron, dejaron que él participara, incluso abrió partidos de la serie final, se negoció eso con ellos, y eso fue fruto del acuerdo, un acuerdo de compartir información y demás, y ese es un primer paso, pero es una situación muy difícil de manejar, porque es que tiene que existir el interés de la Liga de Corea de manera institucional, y bueno, estos son equipos que andan buscando lo mejor para ellos, y no siempre se van a regir por las reglas, lamentablemente. Carlos, me pregunta un fanático aquí por Instagram, ya en asuntos de grandes ligas, dice él que tuvo un fanático de los Dodgers, ¿qué necesitan los Dodgers para ir a la serie mundial? Dice aquí el colmadón RD. Consistencia con la ofensiva, la ofensiva de los Dodgers es la mejor en resultados de la Liga Nacional, pero no es necesariamente consistente, hay días que te pueden anotar 11 carreras y darte 4 o 5 honrones, pero hay días en que simplemente no hace clic la ofensiva y anotan una, dos, tres carreras. Eso por un lado, Kenley Jansen es un factor fundamental, si Kenley Jansen está bien, entonces las posibilidades del equipo realmente aumentan. Yo creo que tienen una mejor rotación que Milwoky, una rotación más profunda, que le puede dar más sinis y más extensión al dirigente Dave Roberts. Milwoky tiene una ventaja en el bullpen, pero no es que el bullpen de los Dodgers sea tan malo que no se pueda confiar en él para mantener una ventaja en un partido. Creo que va a ser una serie cerrada. Tú sabes, Carlos, aprovechándote y hablando de los Dodgers, más Munzi, la verdad que ese muchacho me ha impresionado como vino de las menores y se convirtió en el líder de honrones del equipo. Sí, eso es un crédito que uno tiene que darle a la oficina central de los Dodgers, al gerente general Fajan Zahiri, que lo conocía de sus años en Oakland. Él fue incluso dejado en libertad por los atléticos en el sprint training de la temporada 2017. Lo firmó Zahiri, se pasó todo el año en AAA, los Dodgers nunca lo subieron, y mira, finalmente este año, por circunstancias, se gana un puesto en el entrenamiento y fíjense la clase de temporada que tuvo. Uno puede decir que sin la ofensiva de Max Munzi y de McKen, otro jugador que aportó de manera muy inesperada los Dodgers iban a tener muchos problemas en esa primera mitad con la parte de la ofensiva, con la ausencia de Seager, de Turner, que recuerden que no comenzó. Y la ofensiva no... Dependió mucho de esos jugadores y hay que darle mucho crédito al gerente general por ese equipo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu participación, por tenernos al día sobre los tigres del ISEI. Esperamos tenerte más adelante para esta legión de liceístas y otros fanáticos aquí en la diáspora dominicana. Muy querido, ustedes también en su programa Grandes en los Deportes, al medio de un programa muy escuchado aquí en la ciudad de Nueva York. No, muchísimas gracias. Estamos siempre a la orden cuando gusten, con muchísimo placer, pues, compartimos un rato con ustedes. Gracias, Carlos. Ese era Carlos José Lugo desde la capital dominicana hablándonos de los tigres del ISEI. Muchísimas gracias. No lo muevan ni los cambios.